Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Antoni Tapies. Es inconmensurable porque trabajó tantísimo años y trabajó tantísimo que es muy difícil. Pasa montones de etapas que están entre ellas entrelazadas, entre ellas entrelazadas, que están juntas unas con otras y voy a intentar hacer en 20-25 minutos un pequeño semblante de esa persona. Yo estuve viviendo en Barcelona, cerca de donde es su fundación y la conozco bastante bien. Como artista tiene muchos partidarios, muchísimos distractores también. Yo he de deciros que me pasa como los cantautores, no me gustan todas sus obras, pero por la general me gusta y sobre todo me gusta la trayectoria que tiene. Tengo un libro maravilloso que lo pudiera haber bajado, que lo mostró en otras ocasiones, que es un libro sin letras, simplemente de objetos que le gustan. Desde un manuscrito tibetano hasta el grito de Munch, en un libro de a lo mejor 400 páginas, reúne una serie de objetos que le motivan y le estimulan. Y la verdad es que son motivadores y estimulantes. Simplemente sus libros para observar, mirar y es maravilloso. Él es bastante buen escritor. De hecho, también tiene un hijo que es poeta. Y bueno, voy a ver si os cuento un poquito de su vida. Él le toca vivir un... Nace en diciembre el 23... Bueno, ¿cómo se llama? En 1923 y en la adolescencia pues pilla la guerra civil. Y aparte de eso, está tuberculoso, tiene tisi, por favor. Y durante dos años, siendo muy jovencito, 16, 17 años, tiene que estar ingresado en una clínica, apartado de su familia. No sabían lo que iba a pasar con él. Entonces lo tiene haciendo reposo en el campo. Y entonces es definitivo porque él resulta que ama el derecho, está estudiando derecho, pero digamos, para no entristecerse, no estar melancólico, lo que hace es pues oír música de Wagner, dibujar, pintar... Y cuando sale, y reflexionar sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, cuando sale de esa enfermedad, a los dos años sale bien, aunque tiene la salud delicada en esos momentos. Después va a vivir 88, 89 años estupendísimamente bien. Pero bueno, en esos momentos, que es muy jovencito, tiene 17, 18 años, reflexiona sobre un montón de cosas, decide dejar de estudiar y dedicarse a las artes en general, a escribir, a pintar, a dibujar. Entonces va a una pequeña academia, nunca está en una escuela de bella arte ni nada, pero es bastante fructífero los resultados, a juzgar por toda la trayectoria que tiene tan larga. Y bueno, voy a ver si os doy un pequeño resumen, un pequeño semblante. Mira, él en Cataluña llega a ser, en una determinada época, tan importante, había como una especie de triunvirato de Dalí, Miró y Tapies. Y después él coincide con mucha gente, ahora os contaré, le encanta la de la arte povera, Joseph Beuys... Él pilla una etapa del siglo donde pasa muchísimos altibajos emocionales por montones de motivos, aunque en el año 50, 1950, se va a Francia y se enriquece muchísimo. Pero él ya ha estado trabajando aquí. En Francia lo van a premiar a tope. Bueno, su obra llega a ser, sobre todo en un momento determinado, él está muy premiado. Él es el marqués de Tapies, se lo da el rey. Él llega a tener, junto a Antonio López y Barceló, llegan a ser los tres pintores más cotizados de nuestro país. Sus obras valen millones. Mucha gente tiene la tentación de decir que es una tontería, que no vale nada mirar. Tiene una trayectoria gigantesca. No sé cómo se llama el chico este de Sevilla, que me cae bien, pero parece mentira que venga de Bella Artes para los comentarios esos que hace. Pero claro, comprendo que también tiene un millón de likes y de visitantes. Entonces, claro, quiere determinar noticias poco rigurosas. En fin, prefiero no opinar. Bueno, voy a contaros un poquito su vida. Nace en Barcelona en 1923, en el seno de una familia. El padre, por parte de la madre, son libreros. El padre es abogado. Se llama Antonio Tapies y mestre. Y entonces el padre es una total anticlerical. Y la madre es una ferviente religiosa. Y él dice que tiene que encontrar una alternativa espiritual a esos dos polos que se amaban, pero que eran totalmente dos polos opuestos. Entonces lo encuentra en la filosofía zen. Él en un momento determinado, cuando está en Francia, ahora lo contaré, en los años 50, descubre la cultura oriental y la filosofía. Y entonces pues hace ferviente saidor. Bueno, lo que estaba diciendo. Nace en una familia de clase media y donde el abuelo, por parte de madre, está involucrado en política y el padre es abogado. Y bueno, es uno de los artistas españoles con más relevancia internacional. Se hace famoso. Es puesto en el MoMA, en Japón, en el Guggenheim. Está súper laureado. Yo tenía una amiga que trabajó en su fundación. Había contado unos cuantos cotilleos. Y decía que era un agarrado. Pero bueno. Y después era listo, porque aquí en Almería, no voy a decir nombres, había el mejor, ¿cómo se llama? El señor de colecciones de incunable mejor del mundo en ese momento. Y entonces pues era un admirador del arte moderno y quería tener alguna obra de este señor. Y este señor, al enterar siquiera coleccionista de incunable, bueno, compraba, vendía, etcétera, que tenía muchísimos, tenía kilómetros de biblioteca, le dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? Tú te vienes a mi taller y yo me voy a tu biblioteca. Si quieres elegimos dos cosas, tres cosas, la cantidad no sé. Se pusieron de acuerdo los dos listos, los dos muy inteligentes, pensando que el uno no sabía de arte moderno y que el otro no sabía de incunable. Sin influencia, uno y otro cogieron cosas y luego, digamos, se cruzaron. Y resulta que el que, el teóricamente cateto, tenía buen ojo para el arte moderno y el de lo incunable también. El que no sabía de incunable, pues sí que sabía de incunable. Y bueno, ese fue el pacto que llevaron. Y fue una cosa que no trascendió más allá de la familia. Yo lo sé, porque mi familia era amiga, y dije yo, ostras, el pintor. Estoy hablando mejor de los años 70, por ahí. Él estaba ya en plena fama. Bueno, este señor tiene realmente la segunda mitad del siglo XX, es cuando tiene muchísima fama, muchísimo poder y todo. Trabaja como un loco, también les voy a decir una cosa. Pasa a diferentes etapas. En un principio está muy influenciado, como su generación, desde el año 23, por Carl Jung, o sea, por Freud y por Carl Jung. Y evidentemente se nota en su obra que empieza a ser una obra como mágico, surrealista, pero después, digamos, cambia hacia el informalismo abstracto, que es lo que había en aquella época. Y bueno, lo que pasa es que llega un momento, me parece que al 53, 55, empieza a echar carga matérica, arena marmolina, resina, le echa de todo. Y le pega cosas. Y después, en un momento dado, más avanzado, ya los 60, pues él se fascina muchísimo con el arte povera y también con las cosas que hace Joseph Boyd. Bueno, voy a ver si lo cuento de forma más ordenada y menos caótico. Bueno, generacionalmente le tocan tiempos muy adversos porque le toca la guerra civil. Bueno, antes del lado de la esencia, tiene que vivir una guerra y una posguerra. Una posguerra interminable, porque ya sabéis que España tiene un bloqueo internacional, que lo he contado como un millón de veces, por el cual, debido a los juicios sin garantías legales que se hacen, los fusilamientos, etcétera. Entonces, hay una declaración de la ONU en 1946 y hay un bloqueo internacional que genera dos hambrunas tremendas. Y bueno, la gente de aquí, lo que pasa, encima tampoco tenemos plan marcha, con lo cual la gente que vive aquí, pues, se hace interminable, porque hay cartillas de razonamiento y entonces, realmente, hasta los años 50, donde se nos colocan bases militares, porque hay un cambio de coyuntura por la guerra fría, entonces, pues, no hay una apertura hasta hacia el exterior. Y bueno, he de deciros que en los años 50, él empieza con Dowell Set, él es colaborador, está en ese grupo, que ahora diré quiénes son los que lo componen, pero que realmente, que eso dura hasta el año 56. Y realmente, él empieza con Dowell Set, que en ese momento, toda España está burbujeante, porque los jóvenes, España siempre ha sido un sitio de muchísimos artistas, y los jóvenes quieren, digamos, cosmopolitis, o saber qué está pasando fuera, y como está, el país está cerrado, como si fuera, no sé, una caja cerrada. Y entonces, pues, lo que le encosa, en fin, y en todos los sitios se fundan grupos, el grupo Altamira, en mi tierra son los indalianos, Parpallo, en Valencia, no me acuerdo, está toda España llena de grupos, y entonces, estos grupos les permiten también, digamos, exponer, y bueno, en los años 50 va a ser, va a llegar, digamos, hay un cambio de ministro, se desplaza la vieja guardia, porque el sistema económico, como ya se les concede, se les quita el bloqueo, se les conceden créditos internacionales, hay planes de desarrollo, etcétera, etcétera, y industrialización, y entonces ya permite que el país respire, y también los jóvenes artistas empiecen a poder salir, a relacionarse con el otro y tal. Y es cuando él, Antonio Tapies, se va a Francia, se va a París, y allí va a ser una metamorfosis total, porque, digamos, su pintura va a cambiar. Aunque él arrastra una tradición muy española, de Rivera, Miró, etcétera, sin embargo, él dice que lo que le cambia en París es un, ¿cómo se dice?, un crítico de arte que conoce, y también el existencialismo, la filosofía existencialista. Bueno, voy a ver si lo cuento de forma menos caótica. Bueno, en la poca raya hay toda una serie de miserias, miserias morales también, porque no solamente es que haya represión física, sino también, pues hay humillación, etcétera. Bueno, en fin, no vamos a entrar en eso, porque ya he hablado muchas veces. Bueno, él tiene una delicada salud, ya lo he dicho, con la tuberculosis, entre el 42 y el 43, está en una clínica, he ingresado, y allí es donde decide dar un cambio total a su vida. Entonces, para ese cambio, pues se mete también en los salones de otoño, que sabéis que lo lleva Xenius, que es Eugenidor, que es una copia de lo que había, de los salones que había en Francia en el siglo XIX, la tradición francesa, él es francófono, también germanófilo, habla varios idiomas. Bueno, él se afirma en esta época, en su vocación artística, y decide orientarse a la vanguardia. Estamos hablando de los años 40, que la gente se muere de hambre en España, y eso es como inconcebible que esta persona quiera totalmente darle un vuelco al mundo del arte. Pero ya sabéis que aquí hemos tenido siempre muy buenos artistas, y ahora no es una excepción. A partir de los 50, pues ya empiezan otros, empiezan millares, empieza el grupo El Paso. Es que a partir de los 50 hay una total abertura, no lo que más quisiéramos. Con respecto a la anterior sí que hay apertura. Bueno, él conecta con otros jóvenes que fundan el Dow Al-Set en 1948, ya lo he dicho, y que lo que quieren es hacer una... El país hay muchísima censura, no hay libertad de prensa, entonces hay una inquietud, como en el resto del país, como he dicho, que quieren convertirse... Tienen un anhelo cosmopolita, quieren... Yo qué sé, quieren saber qué es lo que está cociendo por el mundo. Y bueno, destacan los colaboradores, son Arnau Puig, Joan Brosa, Joan Brosa es famosísimo, os tengo que hablar un día de Joan Brosa, Tarrats, Foch, Sirlot, Santos Torrella, son todos muy famosos. Sebastián Gash, bueno, son famosos en España, quien me vea ahí fuera de España no sonará nada. Ya sabéis que muchas veces unos cargan la lana y otros tienen la fama. Algunos de estos no se han hecho famosos, Joan Brosa tendría que haber sido más famoso porque era simplemente excepcional. Yo qué sé, Tomás Sar, Antonio Saura. Antonio Saura dice que él solo pintaba el perro de olla. Es un maravilloso pintor, que el hermano es el director de cine. Bueno, Ricardo Bullón... Bueno, uno de los colabores de Tapie, uno de los colaboradores es Tapie. Y Tapie lo que pasa es que hace también una autobiografía y después en este libro lo que cuenta con minuciosidad cómo estaba el ambiente del país en esos momentos. Que había otro grupo, él era un jovencillo, es del año 23, estamos hablando de cuarenta y tantos, pues era muy jovencito y tendría veintitantos. Bueno, que había una cultura popular oficial, mucha bacana. Ya sabéis que se construía todo, se miraba cuando éramos imperios. O sea, cuando estábamos muertos de hambre, había como una cultura de imperio y todos los patios eran herrerianos. Bueno, unos disparates que para qué... Bueno, gracias al inventario de su recuerdo, lo que pasa es que se puede reconstruir lo que es su vida. Y bueno, él dice también que hay una serie de grupos en Cataluña que son El Witz y después Blau de Sarriá. Tengo que leer algunas fechas porque no me las sé todo. Y bueno, hay una revista que se llama Ariel. Ya sabéis que Ariel significa león en hebreo. Bueno, él en esta época lo que está contando es que a través de esta revista lo que están... Estos chicos que son artistas y que tienen esas inquietudes, incluso él mismo, están recuperando las figuras de vanguardia como Picasso, Miró. Están, digamos, publicando artículos, publicando reflexiones y bueno, que las autoridades franquistas sienten muchísimo recelo por el tipo de revistas que hacen porque no tienen claro cuál es su finalidad y tal. Y entonces tienen a la censura encima cada vez que tienen que hacer cosas. Bueno, él tiene... De las figuras interesantes que hay ahí está Foch, Brossa, John Prats. Ellos lo que hacen es... ¿Cómo diría yo? Él es un grandísimo admirador junto con esto de Paul Klee y Marcel Duchamp y un hombre alemán que no me acuerdo cómo se llama Swinner, 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 Kurt Swinner. Es que los nombres... Él viene... Os voy a leer un trozo que dice... Estoy hablando de los años 40, ¿eh? En fin, la segunda... Cinco años de los años 40. Dice... Todo eso fue un chorro cuando hicieron el Dowell Set. Todo eso fue un chorro de nuevas ideas que se ponían en marcha dentro de mí aunque con mucho retraso debido a los años de cerrazón de nuestro país. Si hubiéramos vivido una situación normal tal vez las habríamos asimilado antes y con resultados más positivos. Tanto el patrioterismo como el falso orgullo que pretendía franquismo nos había hecho progresar y nos había dado artistas que triunfaban por el mundo pero olvidaba que nada se podía hacer sin el entroncamiento con las generaciones republicanas de antes de la guerra y las influencias que nos llegaban del extranjero. Tener en cuenta que ahora mismo en nuestro país como ha habido un pronunciamiento claro, nos carece de ideología, ¿no? Y entonces la columna vertebral se la está dando ¿Cómo se llama? Herrera Oria y... ¿Cómo se llama? Y el Opus Dei que son realmente los que, digamos, ayudan a general en el nacionalcatolicismo y tal. Y entonces, digamos, la tradición que teníamos en la enseñanza, la influencia de Ortega y todo esto se barre. O sea, la Iglesia tiene un poder muy grande ahora mismo en la enseñanza, en la universidad también y entonces, digamos, que Ortega era conservador, muy conservador pues todo esto se anula y después poco a poco se va a ir recuperando de manera natural, ¿eh? De manera natural. Pero estamos en los años 40 estamos todavía en una posguerra muy dura y bueno, los artistas lo que pasa es que él está con este pensamiento que está diciendo es buen escritor también, ¿eh? Que están buscando intuitivamente una salida al cerco que le han puesto a todos estos artistas. Bueno, por un lado está la recuperación de la memoria histórica de todo lo que es la tradición anterior apartada por la guerra civil y la posterior represión. Y por otra está el ansia más cosmopolita simplemente porque son jóvenes y tienen ganas de saber qué hay por el mundo de saber qué se está cociendo por ahí. Bueno, entre 1947 y 1948 como he dicho, está la aparición del grupo de Aguaset y está también en toda España como una explosión de arte está el grupo Pórtico en Zaragoza los indalianos en Almería están también Parpayó en Valencia en muchos se les pone la Escuela Altamira en muchos se les pone el nombre de las cuevas porque resulta que, como ha pasado también en la abstracción de los años 40 ha habido genocidio ha habido una guerra mundial nosotros hemos tenido una guerra civil después la guerra mundial y entonces como que los jóvenes están diciendo bueno, si todo el progreso lo que nos ha llevado es a esta barbarie donde se ha resquebrajado el monolito occidental pues habrá que repensar el progreso de otra manera y entonces se le da muchísima importancia al arte prehistórico se le da mucha importancia por eso triunfa también en esta coyuntura triunfa mucho Miró por el tipo de arte que hay o sea, un arte sin referencia a lo anterior que nos ha traído desgracia, muerte y desolación bueno, es en el momento en este momento, en los años 50 cuando él se va a parir ese momento en que arranca Eusebio Sempere, Millares Osaura si bien la obra que hace Tapies a finales de 40 y principios de los 50 está reflejando un poco las inquietudes de nuestro país cuya reanimación de estilo artístico tiene unos protagonistas que están buscando realmente están buscando esos jóvenes que están buscándose a sí mismos y buscándole un sentido a todo el desastre que hay a todo el caos bueno, en 1950 se va a parir pero él dice que parir realmente hay un informalismo él es mucho más ambicioso él supera a los franceses y bueno la vanguardia internacional en este momento él utiliza la carga matérica que la va a utilizar también Dubuffet y no me acuerdo otro más otro franceses más pero él la utiliza mejor más bonito y en esta época ya estamos en París los 50 ya están llevándoselo a Estados Unidos a exponer al MoMA ya están digamos promocionándolo muchísimo la grande galería y los grandes corredores de arte ya están muy cotizados y bueno pero él dice que el marcharse a Francia digamos acelera el que madure un discurso propio su propio lenguaje y su propio horizonte estético aunque realmente su tradición es totalmente española bueno en 1953 él abandona total este mirar hacer un compendio de una persona que ha trabajado tanto y tantos años porque él trabaja hasta el último día de su vida en 1953 abandona el cómo se llama la figuración mágico-surrealista y a partir de entonces lo que pasa es que prende una trayectoria como he dicho mucho más informatista y con carga materica ya sabéis informalismo abstracto abstracción que pronto se él se convierte ya en esta época estoy hablando al principio de los 50 en uno de los pintores europeos más relevantes de la segunda parte del siglo XX Tapia supera totalmente los postulados de la abstracción francesa es muchísimo más ambicioso y además de eso es muy trabajador y pinta unos formatos grandísimos si os fijáis cuando sale el parlamento catalán cuando sale que están reunidos los conselleres de la Generalitat y tal sale la obra de Tapia siempre con las cuatribarradas etcétera él por parte de Madre tiene una tradición muy nacionalista bueno realmente lo más importante de la influencia francesa es un crítico que se llama Michel Tapia se llama como él casi y que hace un ensayo que se llama Un arte otro en 1952 él dice que realmente lo que le influyen no son los pintores sino el existencialismo y este señor el Tapia que lo que le parece a los franceses de allí es que no le gusta nada lo que hace pues muy mal porque Jean Dubuffet hacía pintura muy interesante y bueno pero es lo que le impacta es eso el existencialismo y el crítico y bueno en esta época es cuando conoce el arte oriental y se fascina totalmente por la filosofía y la cultura oriental a mitad de los 50 ya se decanta por el uso de la carga matérica utiliza marmolina yo que sé resina tierra cosas que se encuentran latas de todo y hace como un informatismo matérico que le lleva a experimentar muchísimo sobre esto él tiene muchísimos símbolos que se ha debatido mucho por ello porque utiliza mucho la cruz él dice que quizá la cruz es de la época de cuando está muy enfermo que no saben si va a prosperar la tisi o iba a mejorar afortunadamente mejoró porque estuvo sobrealimentándose y en mitad del campo sus padres lo tuvieron en una clínica en el campo y lo que pasa es que la cruz coincide también con su apellido que es Tapie ya sabéis con la letra y dice su apellido y entonces lo que pasa es que incide sobre la materia y bueno él dice que su obra no hay que analizarla tanto desde una perspectiva intelectual como una experiencia física y bueno eso lo cuenta desde su fundación que tiene una fundación preciosísima que la inaugura en los 90 y después tiene un problema por seguridad tienen que cerrarla cuesta mejor 15 millones de euros porque está su fundación está en una antigua editorial que se llama Simó Simó y no sé qué no me acuerdo Montané y Simó él venía también de libreros entonces pues aprovecha todo lo que es eso lo había hecho era una edificación modernista que es preciosa que lo hizo un arquitecto famoso Domenech y bueno lo rehabilitan y es una pasada de buen gusto bueno su obra remite a una tradición artística que va desde Rivera a Miró entonces son connotaciones implícitas de una tradición muy peculiar aunque luego ya os digo que él dice que gracias a que se va a Francia digamos despierta más está más motivado él ha trabajado se ha presentado en los salones de otoño de los años 40 él dice que la lectura también le influye muchísimo lo entiendo no es casual que Arroyo y todos los que estoy contando sean buenos escritores al mismo Dalí también pero bueno cuando sale a París lo que pasa es que entra en contacto con todo lo que es la vanguardia internacional de aquellos años y eso pues lo circunscribe a tapiez dentro de lo que es el expresionismo abstracto que es digamos lo que en ese momento es imperante aunque el pop está ya queriendo sacar cabeza lo ha hecho pero no tiene repercusión social realmente hasta los 60 ahora mismo estamos con el expresionismo abstracto y el informalismo bueno esto los cuadros de él también implican como espacialismo que es el llamado arte del ensamblaje que viene de los dadas es que por eso os digo que es que en arte como en escritura con todo hay un camino hay una vía esta ambición de riqueza bueno realmente a partir de los 50 es cuando él se promocione muchísimo en los años posteriores él va a representar a España en creo que en los 50 en la Bienal de Venecia con muchísimo éxito y después va a ir varias veces más o sea el régimen que teníamos se dio cuenta que con esta cantera que teníamos de artistas tan buenos no solamente utilizó el lobby de Lequerica que lo he contado montones de veces que es que utilizaba la pintura de estos emergentes para dar una imagen vender la marca España que revirtió de forma positiva y entonces de alguna forma el Estado hace una promoción de Saura de todos estos emergentes que después de la transición le preguntaban y se hacían los despintados se hacían los sordos pero a ellos les viene estupendamente que el Estado los lleva a los lugares porque es carísimo trasladar los materiales y tal y al Estado les viene fenomenal porque vende no se vende como un país fascista ni dictadura sino como un país conservador y entonces utiliza a todos estos pintores jóvenes emergentes a todos estos artistas para vender la marca a España como he dicho bueno él posteriormente será muy seducido por las cosas que hace Joseph Boy y con el arte pobre estoy hablando ya de los años 60 porque él digamos se va metamorfoseando va también cambiando se hace después un poquito más conceptual para los 70 y más activista y más comprometido con el juicio de Burgo etc bueno en 1980 vuelve de nuevo al plano va a hacer también escultura y tiene cosas majas y bueno en los 80 vuelve al plano vuelve con originalidad empleando formatos grandísimos y como se llama con barnices también con símbolos eróticos bueno él está activo realmente hasta el final de su vida y es casi casi imposible como he dicho antes hacer un balance de lo que aporta artísticamente en 1990 se inaugura como he dicho su fundación que es una preciosidad que es un edificio histórico de la editorial Montaner y Simón obra del arquitecto modernista Luis Doménez y la biblioteca o sea la fundación la dota no solamente la biblioteca sino también me parece que de 400 piezas suyas pero deja un espacio bastante grande para que los emergentes haya continuamente exposiciones de emergentes allí él no quiere un santuario personal quiere que sea algo dinámico algo que esté continuamente mutando y cambiando aunque tenga un fondo dentro de su bodega que es la colección suya propia que ha viajado a diferentes sitios al Guggenheim ¿cómo se llama? al Iván etcétera y bueno pero lo que quiere es que sea un legado para las generaciones sucesivas de emergentes con lo que es un centro muy dinámico espero que os haya gustado mañana volvemos con el Pritzker a ver